Si me escuchan, quería decirles que, bueno, estas imágenes en pantalla y la voz que están escuchando no es un material reciclado que nosotros sacamos de ningún lado, sino que hace unos días fuimos con Baltasar, con Edgardo Cabeca, y tocamos y grabamos estas canciones para que el indio pueda estar compartiendo esta noche también con nosotros. Así que, nada, eso. Quería aclarar eso para que no crean el peso. Acabamos con unas imágenes. Y nada, es la forma que tiene el indio de compartir esta noche con nosotros y apoyar también a la causa de Martín, a quien el indio quiere mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!